No toques la comida encima de la mesa. Don't touch the food on the table. Se lo he dicho en varios idiomas y no me hace caso. Hola, soy Manuel Valibrea de Canine Service y hoy vamos a revisar 5 aspectos importantísimos para que tu perro sea obediente y te haga caso. Cuando hablamos con nuestro perro, esperamos que nos entienda, pero no tenemos en cuenta que él entiende muchísimo mejor nuestros estados emocionales, nuestro lenguaje no verbal y nuestra correcta utilización del timing. Al final del vídeo te explico qué quiere decir el timing y cómo puedes utilizarlo de manera efectiva para establecer un canal de comunicación potente y efectivo entre tu perro y tú. El primer ejercicio que te recomiendo es que aprendas a captar su atención. Esta será la base para que puedas establecer una comunicación efectiva. ¿Cuántas veces has visto un propietario llamando a su perro o hablándole y que éste ni siquiera mueva las orejas o gire la cabeza? A este ejercicio le vamos a llamar el ejercicio de mírame. Coge un trozo de comida y muévelo desde su hocico a tus ojos. Cuando veas que captas la atención del perro y sigue el movimiento de la mano, entrégale el premio. Poco a poco puedes irle introduciendo el comando mírame. Más adelante lo que harás será únicamente señalar sin la comida en la mano desde tus ojos al hocico del perro, haciendo el mismo movimiento y dando la orden de mírame. Cuando veas que está atento, con la otra mano le entregas un trozo de comida. Finalmente podrás decir el comando de mírame y el perro te mirará sin necesidad de que tú hagas el movimiento con tu dedo desde tus ojos a su hocico. De todas maneras, si ves que le cuesta un poco, siempre puedes apoyarte en el movimiento con el dedo. Mírame. Muy bien, Lola. Mírame. Mírame. Bien. Ahora sin premio en la mano. Mírame. Bien. Segundo consejo. Fomenta el autocontrol y los estados de calma y relajación. Un estado emocional apropiado va a favorecer que el perro esté en disposición de hacerte caso y obedecerte. Nunca permitas que consiga algo que quiere si está demasiado excitado, llorando, ladrando o demasiado nervioso. Deberás esperarte que regule su estado y entonces darle acceso a lo que quiere. Por ejemplo, si quieres salir de paseo, no abras la puerta cuando el perro está muy excitado. Espérate a que se calme y entonces abre la puerta. De esa manera, poco a poco, lo que vas a hacer es ir potenciando los estados emocionales adecuados. Tercer consejo. Enséñale el comando no para poder interrumpir cualquier acción que no deseas que lleve a cabo. Fíjate en el ejemplo. Esta misma técnica la vas a poder utilizar en diferentes situaciones y diferentes contextos. Por ejemplo, para que no quiera perseguir bicicletas, para que no ladre alguien o para que no quiera coger algo encima de la mesa. En el momento y en lugar de grabar el vídeo, no he podido disponer de un perro enérgico que no supiera el no. Así que me ha tenido que ayudar Dana, que es una perra ya muy mayor y con poquita energía. Pero de todas maneras, vais a poder entender perfectamente cuál es el concepto. Cuarto consejo. Haz que ejercicios de obediencia, como la llamada, el sentado, el tumbado o no estirar de la correa, formen parte del paseo y plantealos de manera que para el perro sean un reto y además sean divertidos. Si vives en una zona no urbana y tus paseos suelen ser en zonas abiertas, llámalo con mucha frecuencia y haz que el hecho de venir sea algo muy agradable para el perro. Al final del vídeo te dejo un link donde te explico cómo puedes hacer para conseguir una llamada muy firme en cualquier situación con tu perro. En cambio, si vives en núcleo urbano, puedes aprovechar los pasos cebra para practicar el sentado, el tumbado o los quietos. Quinto consejo. Manejo adecuado del timing. Para que tu perro entienda las conductas que apruebas o que esperas de él, debes recompensarlas en el momento adecuado. Para eso has de utilizar un buen timing. Para enseñarle cualquier cosa, sentarse, tumbarse, ladrar, callarse, lo que sea, debes recompensarlo en el momento preciso. El término timing significa el tiempo que pasa desde que transcurre la acción hasta que tú lo recompensas. debes conseguir que el espacio de tiempo entre que el perro realiza la conducta y le entregas el refuerzo sea lo más reducido posible. Imagínate que quiero enseñarle a mi perro que me toque con el hocico en la palma de la mano. La manera que tengo más rápida de reforzar esta conducta es cuando él toque la palma de la mano con el hocico, hacer este ruido. Previamente, el ruido lo he de haber asociado a un refuerzo positivo, lo que se llama cargar el clicker. Por si no lo sabes, este aparato es un clicker y nos permite reforzar las conductas justo en el momento que se están produciendo. Previamente, antes, hemos tenido que hacer un trabajo de asociación. Hacer el ruido y darle un premio al perro. Ruido y premio, ruido y premio. Hasta que al final el perro odia el ruido y se gira para que le des el premio. Ahí te está indicando que ha hecho el condicionamiento y que ya puedes empezar a trabajar. Los perros siempre están en el momento presente, por eso es tan importante. Reforzar justo en el momento que se está produciendo la conducta. Igual si tienes que castigar al perro. Lo tienes que castigar justo en el momento que se está produciendo la conducta, no después. ¿Por qué hay muchos propietarios que castigan al perro una, dos, tres e infinidad de veces, pero el perro sigue haciendo la misma conducta? Pues muy probablemente es porque no están haciendo un buen uso del timing. Y el castigo o el refuerzo, sea positivo o sea negativo, llega en el momento que no ha de llegar. Y el perro no entiende lo que tú quieres que entienda. Cada perro es un mundo y tiene sus fortalezas y sus debilidades. El punto débil de mi perra Lola es la comida. Y eso me hace tener que estar trabajando con frecuencia su control sobre el impulso de comer comida en el suelo. ¿Y cuál es el punto débil de tu perro? Me gustaría saberlo. Puedes dejarlo abajo en comentarios. Recuerda suscribirte, darle a like y compartir este vídeo para que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene.